A lo que sí me quería dirigir es a una información que sacaba ayer el diario ASS, concretamente sobre Mbappé y que yo creo que venía un poco a, de alguna manera, rellenar, aunque viniendo de Andrés Sonrubia, que sabe y conoce bastante bien el fútbol francés y concretamente todo lo que ocurre en el PSG, tiene bastante pinta de que puede ser cierto. Dicen que Mbappé desconfía del PSG, desconfía en el sentido de que no le termina de convencer el proyecto que le debe llevar a la máxima competición, a ganar la máxima competición internacional, que es la Champions. Dicen que a pesar de que el PSG ha hecho una muy buena inversión en fichajes, que el jugador desconfía, es escéptico, no se lo termina de creer, no termina de ver el rumbo que está adquiriendo el PSG. Y bueno, pues en este sentido, yo creo que desde mi punto de vista, lo que está haciendo el jugador es básicamente poner excusas para no afianzarse demasiado en el proyecto. Porque si hay un equipo que ha fichado con el fin de intentar ganar Champions, ese es el PSG. Es decir, el dispendio de dinero que hemos visto este verano en jugadores que ha fichado entre Sergio Ramos, entre Asraf Hakimi, entre Wijnaldum, Donnarumma, tal y cual, es porque de alguna manera quieren ser campeones y quieren aspirar a lo más alto y le quieren poner a Mbappé y animar un proyecto alrededor suyo que les permita ganar la Champions. Con lo cual yo, para mí, hombre, decir que no te convence lo que está haciendo tu equipo, pues es que más no puede hacer. Es decir, el United, el Chelsea ahora con Lukaku, con Koundé se pueden estar reforzando, pero lógicamente es que eso se está en otro nivel. El Paris Saint-Germain es que está arruinado y aún así está fichando. Con lo cual, hombre, desde luego se le puede criticar de muchas cosas, pero de que no está haciendo lo que puede para intentar, de una manera o de otra, tener un proyecto ganador, yo creo que esto es difícil, tiene difícil encaje. Gracias. Gracias.